En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve sosa ¿Con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente Vosotros sois la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín Sino para ponerla en el candelero Y que alumbre a todos los de la casa Alumbre así vuestra luz a los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo Palabra del Señor Uno de los errores mayores que estamos viviendo Dentro de nuestra iglesia Es la confusión doctrinal Escucha uno manifestaciones que desconciertan a cualquiera En contra, en muchos casos, de la propia palabra de Dios Y en otras ocasiones En contra de la tradición de la iglesia Oyes palabras en contra de lo que San Pablo decía Sobre cómo tenemos que vivir Escuchas manifestaciones De personas que deberían ser fieles a la doctrina de la iglesia Porque son eclesiásticos Y hablan en contra de la tradición de la iglesia En el respeto, por ejemplo, a la unión entre el hombre y la mujer La unión natural Que Dios quiso poner en el corazón del hombre Esa vocación Para que el hombre buscara a la mujer Y la mujer al hombre Se unieran y formaran una sola carne Son momentos desconcertantes Donde uno se pregunta Y de verdad Si nosotros no somos fieles A Cristo Que es el camino que nos lleva a la vida ¿Qué sentido tiene Nuestro ejemplo y testimonio? ¿Estamos siendo sal de la tierra y luz del mundo? ¿O por el contrario Estamos siendo antitestimonio Y por lo tanto piedra de escándalo? ¿Qué camino encontrarán Los que vengan en pos nuestro Si en nuestras parroquias En las catequesis En los colegios católicos Ya nos enseña la verdad revelada ¿Qué Cristo estamos transmitiendo? Jesús dijo que Él no había venido A abolir la ley y los profetas Sino a dar pleno cumplimiento Es decir Cristo nos revela Que ese Dios del Antiguo Testamento Ese Yahvé El Dios verdadero y todopoderoso Es también un Dios que es Padre Es un Dios que nos ama Y porque nos ama Envía a su Hijo al mundo Para que Él muriendo en la cruz Nos rescatara del pecado Del pecado moral Que nos hace vivir Bajo el yugo de la esclavitud Pero también De la confusión De la tiniebla Que nos conduce al error Y que por lo tanto impide Que podamos distinguir El bien del mal Estas palabras de Cristo Vosotros sois La luz del mundo Deberían Resonar en nuestro corazón ¿Estoy siendo yo Expresión de la luz de Cristo? ¿Estoy siendo yo Testimonio de la verdad Que es Jesús? ¿O por el contrario Me he forjado Un Dios cómodo A mi imagen y semejanza Para que no Me complique la vida Que me dice Que tengo que poner La otra mejilla Uy, qué duro es esto Vamos a poner otra cosa Y de esa manera Mi vida no se complica Que me dice Que tengo que vivir En castidad ¿Pero qué es eso De vivir en castidad? Disfruta todo lo que pueda Que me dice Que no puedo tener ídolos Que no puedo arrodillarme Ante los bienes materiales De este mundo Pero Con lo bien que se vive Con el corazón Apegado a ellos Vive, disfruta Pisa al que sea Y no pienses más allá Total Lo importante es La vida aquí Tengo la impresión De que vamos Cuesta abajo Y que Solamente Nuestra iglesia Será luz del mundo Si es fiel al Señor Y a la verdad Tanto natural Que todos tenemos Impresa en el corazón Como la verdad Revelada Que el Señor Nos transmitió Mediante el Antiguo Y el Nuevo Testamento No importa el número No importa Que seamos Muchos o pocos Lo que importa Es Que de verdad Amemos al Señor Que queramos ser santos Que luchemos Por ser fieles A lo que Él nos ha revelado Y transmitido Cuando Cristo dice No he venido A abolir la ley Y los profetas Sino a dar Pleno cumplimiento Nos enseña Que lo importante Es ser fiel A ese Dios Revelado Y transmitido Por la iglesia Para que La verdad Y la salvación Llegue al corazón De todos los hombres ¿De qué sirve Tranquilizar las conciencias Si lo que hacemos Es predicar el error El error moral Y el error doctrinal Si la persona Que ha venido Que se ha intentado Confesar Y que el cura Le dice Hombre Si eso no es pecado ¿Qué más da Que vivas En concubinato? ¿Qué más da? ¿Qué más da Que estés Con una persona Que no es tu esposo O tu esposa? ¿Qué más da? Dios te ama Dios te entiende Dios te ama Dios conoce Lo que tú sientes Pero también te ha dicho Que sólo la verdad Nos hace libres También le dijo A la mujer pecadora Que había sido sorprendida En adulterio A la que querían lapidar Dijo primero El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Pero después le dijo a ella Anda, vete Y no peques más No vaya a ser Que te ocurra algo peor Pidamos al Señor Que la iglesia Sea fiel A Él Porque siendo fiel A Él Será luz en medio del mundo Llevará el mensaje salvador Y liberador Al corazón de las personas Yo no quiero Que me den una pastilla Que no sirve para nada Una pastilla Que es efecto placebo Porque no tiene ningún principio Yo quiero Que me den la verdad El agua Que me da la vida ¿De qué sirve La sal Si no sala? ¿De qué sirve El agua Si es agua sucia Y no refresca Y no da la vida? Nuestra iglesia Tiene que ser fiel A Cristo Al Dios revelado Y a esa tradición De la iglesia Que nos ha enseñado Quién es Dios Cuánto nos ama Y cuál es Porque nos ama El camino Que tenemos que seguir Pidamos al Señor Que los cristianos Seamos santos Porque Él Nos santifica Porque nos dejamos Guiar por Él Y porque somos Y porque somos testimonio De la verdad Que hemos conocido Hemos recibido Un don tan grande Que el Señor Nos pedirá cuentas Porque quizás Al que no ha conocido La verdad El Señor No podrá exigirle Lo mismo Que a ti y a mí Que sí hemos conocido La verdad Que nosotros Nos hemos educado Con San Juan Pablo II Que esto era Canela en rama Con un Papa Como Benedicto XVI Que luchó Por hacernos entender Que fe y razón No están en contra Sino que al contrario Van de la mano Y por lo tanto Tendremos que dar cuentas Al Señor De esos dones Que hemos recibido De esos instrumentos Que el Señor Puso en nuestra vida Para iluminar Nuestra conciencia Y guiar nuestros pasos Por lo tanto Pidamos al Señor Que nos dé fuerzas Para ser fieles A la verdad Solo siendo fieles A la verdad Podremos Colaborar con Cristo En la obra De la salvación Iluminando A los que pasan A nuestro lado Eso es lo que El Señor desea Que nuestra vida Sea testimonio De que Él Es fiel A la verdad De que Él Es el camino Que nos lleva a la vida Que podamos Colaborar con el Señor Porque somos fieles A lo que nos pide Nos ponemos en pie De que Él Que nos lleva a la vida De que Él A la vida Que nos lleva a la vida De que Él Que nos lleva a la vida Gracias.